This is the big one Vos eras mi mi amor Siempre nos veíamos Después te perdí el rastro Aún te sigo buscando A ver si te cruzo y todavía no sé yo Sé que entre nosotros dos Algo te está guardando O decime la bota La bala la aguanto Que me mires así de Haz de te acuerdes que yo no te olvide Volvemos a ver Que te quedo con los besos que debes Si vos ya sabes Que me mires poder Que yo soy tu gatito de gozo Que me mires así de Miao, kitty, uy Dulcecita como un dai, kitty Quiero que fumemos y que demos Chilling, solo con vos se me prende El feeling, arranca el pelo Que se siente redando Conocemos en menor de edad Y eso que viene, eso que va Guachito rico no te lo quieras Que bien se te ve, ahi, ahi Llega la pared, ahi, ahi Si te vuelvo a ver, ahi, ahi Te vuelvo a romper Que ya no te mueves, ahi, ahi No te mueves, ahi, ahi Si te vuelvo a ver, ahi, ahi Te vuelvo a romper Haz de te acuerdes que yo no te olvide Volvamos a ver Que te quiero con los besos que debes Si no, ya sabes Ya me recoges Vos sos mi ratito y yo soy tu Después ya estaba escrito Ya sabes pa' qué te decido Pa' comernos, para vernos que te necesito El único problema que existe es como respiro Que bien se te ve, ahi, ahi Llega la pared, ahi, ahi Si te vuelvo a ver, ahi, ahi Te vuelvo a romper Haz de te acuerdes que yo no te olvide Volvamos a ver En el corazón de los besos que debes Si vos ya sabes Tener el poder Que yo soy tu gatito En el corazón Yeah